Vamos a continuar con la última parte de lo que ha sido la actuación de los originales en esta noche Tenemos un pedido muy especial se lo vamos a dedicar a Cipollini que está allá, acodado en el mostrador por supuesto con el Pechuga, también a Carlitos Ayala a toda esa gente conocida, al Cango que siempre nos sigue y siempre está con nosotros nos pidieron especialmente este tema hecho por supuesto por los originales a nuestra manera, ¿verdad? Creo en ti Señoras y señores, arrancamos esta última vuelta ¡Vamos arriba a ritmo de plena! ¡Esto que dice creo en ti es acción! Ya no importa cada noche que esperé ¡Eso! Cada casi o laderito que crucé porque el cielo ha conspirado en mis ojos y al segundo de rendirme tengo fe Fiel con piel El corazón se me desarrolla Me haces fiel Es que te luches en mi alma Creo en ti Quien es mi amor Que me vuelve deslumbible Que de todo mi caída Salí me sentí Y mi dolor Me quedo a kilómetros atrás Mi fantasma soy Por fin estar en paz El sol Es el sol Es el sol, amigos Es el ritmo Originales El pasado es un mal sueño que acabó Me sentió que tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso me caí Mi silencio se encontrado con tu voz Deje de seguir Y recibirse de mi futuro Desde aquí Mi único lugar seguro Quiero en ti Y en este amor Que me vuelve deslumbible Que de tu boli caída Mi deseo en ti Y mi dolor Me quedo a kilómetros atrás Y cantar más hoy Por fin estar en paz Y eso Segúrame Estos son los Originares Así A ritmo de plena y sabor Seguimos gozando Deje de seguir Y recibirse de mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Pero en ti Y en este amor Que me vuelve deslumbible Quiero en tu fábrica Y en este amor Y en este amor Se quedó a kilómetros atrás Y cantar más hoy Por fin estar en paz Estar en paz Estar en paz Buenísimo, buenísimo esto que dice